¡Suscríbete! Pero Él cambió mi vida y mi alma rescató Únete conmigo en un grito de alegría ¡Es Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Él es el camino, es la verdad, Él es la vida ¡Es Jesús! ¡Jesús! 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 Por tus faltas y las mías en la cruz murió Pero al tercer día con poder resucitó Yo no sé si tú lo crees Pero te aseguro si le aceptas por ti ella pagó Únete conmigo en un grito de alegría ¡Es Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Él es el camino, es la verdad, Él es la vida ¡Es Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Cuando yo perdida estaba en el error Él con su mano me tocó Como un fuego yo sentí en mi corazón Pues en mi vida transformó Hoy no me ha venido eso de decir quién soy Quiero gritar, Él me salvo Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Oh Señor Oh Señor Oh Señor Por tus faltas y las mías en la cruz murió Pero al tercer día con poder resucitó Yo no sé si tú lo crees Pero te aseguro si le aceptas por ti ella pagó Únete conmigo en un grito de alegría ¡Jesús! 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 Él es el camino, es la verdad, Él es la vida ¡Es Jesús! ¡Jesús! 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 Él es el camino, es la verdad, Él es la vida ¡Es Jesús! ¡Él es Jesús! Gracias por ver el video.